Hola, ¿qué tal? Bienvenidas al podcast diario de Mantrailing, un podcast pensado para todos los amantes del Mantrailing, en el que comparto con todos vosotros mis experiencias, aprendizajes, noticias y curiosidades sobre esta apasionante modalidad de búsqueda de personas con perros. Soy Mónica Díaz-Prias y os invito a acompañarme en este apasionante viaje. ¡Empezamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este podcast. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, los trails ciegos, trails conocidos, trails dobles ciegos, etcétera, etcétera. Antes de nada vamos a explicar un poquitín en qué consiste un trail ciego, ¿no? ¿A qué llamamos trail ciego? Un trail ciego es aquel cuyo trazado desconoce el guía canino, es decir, que no tiene ningún tipo de información sobre el recorrido que ha hecho el figurante mientras trazaba el trail. En este caso, los acompañantes del guía canino sí que conocen el trazado del trail. En el caso de los trails que llamamos en doble ciego, ni el guía canino ni los acompañantes conocen el recorrido que ha hecho el figurante al trazar el trail. Este tipo de trails realizados en doble ciego son, de hecho, la realidad a la que se enfrenta cualquier binomio de mantra en que vaya a un operativo real, en el que tienen un artículo de olor, que ya comentamos que, a ser posible, debería contener únicamente el olor de la persona que tienen que ir a buscar, y un punto, un último punto de avistamiento, que es el punto donde van a empezar a intentar buscar el trail si es que lo hay. En estos casos, evidentemente, ni el guía canino ni los acompañantes del guía canino tienen ningún tipo de información acerca del recorrido que haya podido hacer la persona. Sí que pueden, quizás, tener información de parte de los familiares que pueden decir que suele ir hacia allí, a veces va hacia allá, pero son informaciones tan, tan, tan vagas que a veces dan lugar a confusión o a ideas, digamos, preconcebidas que pueden influir en el trabajo del guía canino, por lo que a veces es mejor incluso no saber nada, simplemente llegar al punto e empezar la rutina de inicio e intentar encontrar el inicio del trail si es que lo hay. Bien, entonces, nosotros lo que debemos hacer con nuestro perro de man trailing o con el binomio de man trailing con el que entrenamos es prepararles para eso, para una realidad, aunque no sean operativos, porque el entrenamiento de cualquier binomio de man trailing debería estar enfocada a lograr esto, a llegar a esta meta. Ya sabéis que es muy bonito y muy importante tener objetivos cuando entrenas, sea el tipo de entrenamiento que sea, para lo que sea, pero tener objetivos y el objetivo de la preparación de un binomio de man trailing debería ser esa, ¿no? Ser capaz de ir a un punto de inicio, hacer una rutina e intentar encontrar el trail. Entonces, yo, ya lo sabe la gente que entreno conmigo, me gusta preparar a todos los perros con este objetivo, ¿no? Lo que va a variar siempre, evidentemente, es el ritmo, el ritmo de trabajo, el ritmo de aprendizaje, porque lo vamos a personalizar para cada perro. No es lo mismo un perro que está haciendo man trailing porque necesita, pues, ganar autoconfianza y han considerado que el man trailing es una buena ayuda para esto, que un binomio, pues, que se están preparando para entrar en un grupo canino de bomberos o de policía. Pero sí que el recorrido, digamos, el esqueleto, el esquema de preparación, para mí es el mismo, ¿vale? Aunque ya os digo, siempre 100% adaptado a cada binomio. Bien, pues entonces, ¿cómo vamos a estructurar el trabajo o los entrenamientos para llegar a este punto? Lo primero que tenemos que hacer es hacer trails conocidos. El trail conocido, como dice su palabra, es conocido por todos. El guía canino conoce el recorrido, el trazado del trail y los acompañantes también. Entonces, nosotros necesitamos hacer trails conocidos para una cosa importantísima, saber leer a nuestro perro. Recordad que nuestro perro nos da información hacia dónde va el trail, dónde acaba, si no hay trail y también con su cuerpo nos da indicaciones, nos dice dónde hay olor y dónde no hay olor. Por eso es importantísimo aprender a leer a nuestro perro, porque cuando, si somos operativos y vamos a un servicio real, no vamos a tener información, vamos a tener que confiar en lo que nos dice nuestro perro con su cuerpo. Si vamos a, por ejemplo, hacer pruebas o evaluaciones, también vamos a tener que saber leer a nuestro perro. Y simplemente, si lo hacemos por aprender, por divertirnos juntos, aprender a leer a nuestro perro mientras está siguiendo el trail es una de las cosas más bonitas que hay en ManTrailing. Entonces, para aprender a leer qué hace nuestro perro en cada momento mientras está siguiendo el trail, tenemos que saber por dónde va el trail. ¿Entendéis? Porque teniendo claro por dónde va, vamos a ver, vale, pues según cómo va el viento, según la zona en la que estamos y tal, cómo gestiona el olor nuestro perro. Al final, el trabajo del guía canino de ManTrailing es ese, saber leer a su perro para cuando no haya información poder interpretar eso que está haciendo el perro porque ya lo ha visto en los entrenamientos. La idea sería un poco decir, vale, si mi perro hace esto, yo creo que es porque ha perdido el trail. Si mi perro se mueve de esta manera, quizás porque estamos ya cerca del figurante, porque sé que cuando estamos cerca del figurante hace este tipo de comportamientos, ¿vale? ¿Entendéis un poquito el por qué es importante hacer trails conocidos? Porque si no, los movimientos que hace el perro no tienen ningún significado para nosotros, simplemente son movimientos. Si sabemos leerlos e interpretarlos, comprendemos más lo que está haciendo nuestro perro. Y hablaremos en otro capítulo de lo que se llaman las indicaciones negativas, ¿no? Que es este lenguaje que emite el perro, entre comillas, esta comunicación que emite el perro con su cuerpo mientras sigue el trail. Pero bueno, aquí solamente hablamos de que es importante hacerlos conocidos para saber leer al perro. ¿Cuál es el riesgo de los trails conocidos? Ay, amigos, hay muchos, muchos riesgos al hacer trails conocidos. Y el más grande es que el guía canino, sabiendo el trail, influía muchísimo en el perro. ¿Qué quiero decir cuando digo influye al perro? Quiero decir que el guía canino, con su cuerpo, puede estar orientando, dando señales al perro todo el rato de hacia dónde tiene que ir, etcétera, etcétera. No solamente con el cuerpo, sino con la tensión en la correa. Pensad, bueno, a mí me pasaba al principio cuando empecé a hacer man trailing con mi perro, Rodri, hace ya un montón de años, en 2015, imaginaros, yo tenía más ilusión de encontrar al figurante que Rodri, me parece. Y yo iba buscando con los ojos, iba buscando yo con mi cuerpo, iba orientándome hacia el trail cuando lo sabía. Entonces, yo le estaba mandando, sin darme cuenta, muchas indicaciones a mi perro, muchas señales con mi cuerpo, que le ayudaban a él a encontrar al figurante, cosa que era un error terrible por mi parte. Pero claro, yo en ese momento no me daba cuenta ni tenía ni idea. Pero yo le estaba diciendo a mi perro, hacia la derecha, hacia la izquierda, con mi cuerpo, ¿vale? Y con mi deseo de encontrar. Entonces, esto es una de las cosas en las que más hay que insistir cuando hacemos man trailing. Aunque hagamos trailes conocidos, intentemos estar muy neutros detrás del perro. Porque, ya lo sabéis, los perros son maestros del lenguaje corporal. Están siempre observándonos, nos conocen al dedillo. Cualquier gesto han aprendido a interpretarlo. Entonces, si nosotros, digamos, si sabemos que el trail va hacia la derecha y nuestro cuerpo se inclina hacia la derecha, nuestro perro nos va a ver de reojo y va a decir, tate, que el trail va hacia la derecha. Y van a confiar más en nosotros, en nuestros guías, en sus guías caninos, que en el trail. Entonces, aquí es donde tenemos un problema. ¿Y qué nos pasa luego? Queremos hacer un trail ciego y el perro no sale, no va hacia adelante y nos mira. ¿Por qué? Porque como no sabemos el trail, no podemos indicarle con el cuerpo, pues el perro se está un poco esperando. Mami, dime qué tengo que hacer. ¿Hacia dónde tengo que ir? Porque siempre me lo dices. Porque siempre estoy interpretando tu lenguaje y tú me ayudas a llegar hasta mi figurante. ¿Entendéis un poquitín? Y esto empieza ya desde el momento en que le estamos poniendo el arnés o poniéndole el condicionante, digamos, para empezar. Cuando a veces le decimos, busca o trabaja o trail o la palabra que sea, y ya le estamos haciendo un pequeño ajuste con nuestro cuerpo hacia adelante, hacia la derecha, o hacia la izquierda o hacia atrás, ¿vale? Sin darnos ni siquiera cuenta. Entonces, es muy importante que en los trails conocidos, que sin duda es necesario que hagamos, seamos muy neutros, nos mantengamos siempre con una actitud de, dime tú dónde está el trail, yo no lo sé, ¿sabéis? Sin darle ningún tipo de información al perro. Una instructora que yo quiero un montón, Chris Boyd, norteamericana, nos decía, aunque sepáis el trail, ponedlo detrás de vuestra cabeza, tenedlo allí como en la recámara, pero para que os influya lo menos posible. Simplemente tenedlo presente, pero dejad que el perro trabaje y observadle. Yo también lo digo de otra manera a mi gente cuando estamos haciendo un trail. Tómatelo de otra manera, tómatelo como, conozco el trail, pero vamos a ver qué hace mi perro. Voy a, entre comillas, relajarme y observar lo que hace mi perro, ¿vale? Es otra manera de enfocar el entrenamiento de trails conocidos. En lugar de decir, hago un trail conocido, sé por dónde va y quiero que mi perro triunfe, es sé por dónde va el trail, pero voy a ver qué hace mi perro. Voy a disfrutar viéndole gestionar el olor sin influirle. Yo me quedo atrás, me quedo muy neutra, siempre, digamos, en el culo del perro, digamos nosotros. Es la expresión que usamos, un poquito vulgar, ya lo sé, pero bueno. Y me mantengo allí neutro, sin poner tensiones en la correa, simplemente siguiendo un poco al perro y observando qué hace. Y de esta manera aprenderé a leer a mi perro sin influirle, ¿vale? ¿Cuándo tengo que empezar a hacer trails conocidos? Cuando yo crea que ya sé leer a mi perro. Bueno, yo creo que ahora ya sí, ahora ya yo veo los negativos, veo cómo anda si mueve mi perro, con lo que es lo que hace. Pues venga, voy a hacer algún trail ciego. Como todo en el método cocher de entrenamiento de perros, lo que vamos a hacer es hacerlo poco a poco. No vamos a hacer un trail de 500 metros completamente ciego para el guía, porque el guía se va a poner muy nervioso. Lo que vamos a hacer es empezar poco a poco. Quizás la primera vez que emprendemos a hacer trails ciegos, haremos el inicio ciego y el resto del trail conocido o el inicio conocido y luego llega un punto que pues una de las últimas decisiones del perro, es decir, el último ángulo, un último cruce ciego. Es decir, vamos incorporando trocitos de trail ciego en trails que son conocidos en general. ¿Por qué? Porque los que hacéis man trailing ya lo sabéis de sobras. Cuando te enfrentas a un trail cuyo recorrido no conoces, vienen los nervios. Viene, ay, 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 Dios mío, ay, 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 la hora de la verdad. Y todo esto lo nota el perro. Esta tensión en la correa, esta adrenalina que corre por el cuerpo del guía, el perro es capaz de sentirla. Pensad que los perros son capaces de sentir olores ínfimos como las subidas y bajadas de azúcar en cambios químicos de nuestro cuerpo. Pues la adrenalina que nos sube cuando nos enfrentamos a una situación estresante o algo nuevo, como puede ser un trail ciego, también la nota el perro. Entonces, empecemos poquito a poquito a gestionar esta adrenalina porque ya que el perro se acostumbre también a trabajar o a entrenar con un guía con un poco de adrenalina, un poco nervioso. Entonces, hagámoslo poquito a poquito y cada vez nos vamos a ir sintiendo más cómodos siguiendo a nuestro perro neutral desconocido. Vamos a aprender a confiar en él. Recordad que los trails ciegos están hechos para eso, para comprobar si sabemos leer bien a nuestro perro y también para ir confiando en él. Al final esta confianza es lo que vamos a necesitar en un trail doble ciego, completamente desconocido, como un servicio real en el que no tenemos ningún tipo de información o o incluso en un examen o en una evaluación que hagamos, pues en la que no vamos a tener ningún tipo de información por parte de nadie, pues vamos a tener que eso, confiar en nuestro perro. Y esto, esta confianza se adquiere poquito a poquito aprendiendo a leer a nuestro perro y sabiendo lo que hace. No, parece fácil, pero no es tan fácil como aparece. O sea que yo os animo a hacerlo. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que si nos quedamos siempre en hacer trails conocidos y no salimos de nuestro círculo de confort, quizás estamos influyendo constantemente a nuestro perro. Quizás todo sale muy bien porque, bueno, somos unos cracks, sabemos, controlamos al perro y no, 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 no estamos influyendo en absoluto. Cuando en realidad igual sí que estamos influyendo y estamos engañándonos a nosotros mismos. Entonces, no tengamos miedo de salir de la zona de confort de manera progresiva y con un instructor que nos acompañe para no estropear completamente a nuestro perro, digamos. ¿A qué me refiero cuando digo estropear a nuestro perro? Me refiero a que si hacemos un trail ciego y nadie nos ayuda y no sabemos leer al perro y no hemos visto que el perro ha perdido el trail, podemos empezar a caminar, empujar a nuestro perro e irnos hasta Pernambuco sin tener trail y esto ya sabéis que es un error los que habéis escuchado los episodios anteriores de este podcast. Entonces, cuando empecemos a hacer trails ciegos, recordad que cuando he dicho ciegos, he dicho que el instructor, el acompañante o los acompañantes conocen el trail, debemos acordar con nuestros acompañantes en qué punto deberían avisarnos si nos pasamos de largo del trail, ¿vale? Es decir, vale, vamos a hacer un trail ciego, si me paso de largo tres correas, por favor avisadme, porque quiere decir que no he visto el negativo, que mi perro no ha hecho el negativo, que lo he empujado con mi cuerpo o cualquier cosa, pero lo que no podemos permitirnos, y eso ya lo sabéis, es que nuestro perro vaya a buscar el trail y estemos 20 minutos dando tumbos sin rumbo ni nada, ¿vale? Entonces, siempre que hagamos trails ciegos, acordad con vuestro instructor o acompañante cuándo os tiene que avisar si os pasáis de largo. Otra cosa que podéis hacer y a mí me es muy útil es que, por ejemplo, cuando estáis haciendo un trail ciego, como yo como instructora, de vez en cuando le digo al figurante, una vez, perdón al guía, una vez ha tomado una decisión o ha hecho un ángulo, le digo, vas bien. Y entonces, uff, el guía dice, vale, guay, se siente cómodo, va cogiendo seguridad, ¿sabes? Entonces, voy un poco ayudándoles, haciendo como esta muleta un poco, que progresivamente voy a ir quitando, ¿sabes? Es decir, el trabajo de un instructor, en este caso, de un acompañante, debería ser ese, ayudar al guía a ganar en seguridad y en los momentos en que el guía realmente tiene dudas, pues poder aportar esa pequeña información de, mira bien a tu perro, ¿cómo sientes la correa? ¿Sabes? Y hacerle algún tipo de preguntas para que el guía vaya tomando conciencia de lo que está haciendo y no dejarle completamente solo y que pierda en el trail. Yo ya sé que hay otros tipos de entrenamiento, otros métodos de entrenamiento que hacen muchos dobles ciegos y, bueno, pues, yo qué sé, me parece genial porque, como sabéis, todo, yo siempre respeto todas las maneras de trabajar, pero para nosotros esto supone algunos riesgos bastante importantes que no queremos correr. Esto no significa que algún día hagamos algún trail doble ciego, por supuestísimo, por supuesto. Por ejemplo, cuando yo voy a un entrenamiento y llego más temprano que los demás, a veces puedo, pues, dejar un artículo de olor en el retrovisor del coche, me voy y me voy y cuando estoy escondida les mando un mensaje y digo, chicos, he llegado un poco antes, tenéis un artículo de olor, venidme a buscar. Y eso es un doble ciego. Y esto es muy divertido hacerlo de vez en cuando. En estos casos no los hago muy largos, depende del guía canino que tenga que hacerlo, claro, y saber que me pueden llamar si tienen algún problema. Porque se lo digo, si tienes un problema o te encuentras bloqueado, paras al perro, me llamas y yo intento ayudaros. ¿Vale? Recordad que nosotros tenemos estructurada la parada, siempre la enseño desde el principio del entrenamiento con los perros, para, y hablaremos de la parada un día, para situaciones muy variopintas, desde cruzar una calle, esperar un semáforo o, en el caso de hacer, pues, un doble ciego en el que no tienen información y tienen problemas, que puedan parar al perro un momentito, me llamen por teléfono y gestionemos la situación sin que el perro esté allí dando tumbos. Una parada estructurada es otra cosa de las que a mí me gusta muchísimo enseñar a mi gente cuando hago seminarios y cuando hago clases. Pues nada, yo creo que ha quedado un poquito claro todo el tema de los ciegos, dobles ciegos y trails conocidos. Mi recomendación para la gente que hacéis mantrailing es empezar a hacer trails conocidos, intentando no influir al perro. Para eso también es importante que el instructor os ayude, os diga, hey, atención con vuestro cuerpo, es importante también que os guiéis, ay, perdón, que os grabéis en vídeo, también os veréis en vídeo y diréis, ay, madre mía, sí, 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 lo estoy llevando yo, uy, qué desastre, y tomaréis más conciencia, ¿vale? O sea, que alguien os ayude a intentar ser lo más neutros posible en los trails conocidos y poquito a poquito empezar a hacer trails desconocidos o ciegos para ir confiando en vuestro perro. Y nada, disfrutad en el proceso, no tengáis prisa, no tengáis prisa en hacer trails ciegos y no los hagáis demasiado difíciles al principio, ¿vale? Otra cosa, simplemente un apunte para acabar, tened presente que si hacéis trails conocidos y todo sale bien y hacéis trails ciegos y las cosas no salen bien es que tenéis un problema vosotros, los guías caninos, estáis influyendo a vuestro perro, porque para el perro el trail siempre es ciego, el trail nunca sabe, perdón, el perro nunca sabe por dónde va el trail, ¿vale? Si las cosas cambian cuando hacéis ciegos y cuando hacéis trails conocidos es porque hay algún factor que posiblemente esté influyendo en el trabajo del perro y ese factor seguramente es el guía canino. Pues venga, muchos ánimos a trabajar duro y a seguir disfrutando del mantrailing. ¡Hasta el próximo!